Por esta razón este influencer se alejó de las redes sociales Juanda es uno de los influencers colombianos más queridos Sin embargo desde hace aproximadamente 7 meses se desapareció de las redes sociales Desde hace varias semanas la salud mental y emocional de Juanda Ha generado una enorme preocupación entre sus seguidores Pues luego de ausentarse de las redes sociales por un largo tiempo Reapareció en un vivo que fue visto por casi 700 mil personas En el que abrió su corazón y contó que fue internado en un hospital psiquiátrico Debido a que había intentado terminar con su existencia Llegué a una etapa donde yo me sentía demasiado mal Donde no me bañaba, donde no podía salir a la calle Donde la vía me parecía un asco, nada me hacía reír ¡Parse! Yo soñaba con... era meme Juan David Morales Carranza es un creador de contenido de 24 años Originario de Bogotá, Colombia Y como muchos jóvenes, comenzó a incursionar en el mundillo del internet por medio de Twitter Para después llevar sus aventuras y locuras a otras plataformas como YouKnow, YouTube, Instagram y TikTok En donde ganó millones de seguidores gracias a su carisma, personalidad y sus videos llenos de sinceridad en los que contaba Como a pesar de crecer en medio de la pobreza y del abandono de su padre, había salido delante No obstante, detrás de las risas y el buen sentido del humor que siempre mostraba delante de las cámaras El joven luchaba contra el poco amor que se tenía Un día, Juanda dejó de subir contenido de la noche a la mañana Esto generó mucha preocupación entre sus fans Quienes a raíz de su ausencia crearon toda clase de teorías Desde que ya se había petateado Hasta que se había convertido al cristianismo y había dejado las redes sociales Finalmente, tras varios meses de ausencia, el influencer dio señales de vida Y publicó una serie de fotografías en las que anunciaba su regreso Y declaró que haría una transmisión en donde contaría lo que estaba viviendo En una transmisión histórica que fue vista por más de 700 mil personas El joven contó que durante toda su vida se había despreciado Que su familia constantemente lo hacía sentir mal y que, debido a su baja autoestima No solo sentía asco de verse en el espejo Sino que se provocaba daños en el cuerpo Fue entonces que, harto del dolor y de los problemas que venía acarreando Decidió terminar con su existencia Y tras provocarse múltiples afectaciones Finalmente se arrepintió de su decisión al pensar en lo que sería de su mascota Y los graves daños que le causaría a sus amigos cuando lo encontraran Tras arrepentirse de viajar al otro mundo Se contactó con uno de sus amigos y le pidió que lo auxiliara a buscar ayuda profesional Gracias al apoyo de él, Juanda ingresó a un hospital para tratar sus problemas mentales Sin embargo, lejos de sentirse mejor El influencer contó su pésima experiencia ahí Pues además de hacerlo sentir vulnerable Se sentía juzgado y poco valorado Así que, lo único en lo que había encontrado refugio había sido en las manualidades y en los dibujos No obstante, cuando se enteró de la elevadísima cifra que el centro le estaba cobrando Prefirió irse aunque no estuviera del todo bien Y regresar a sus redes sociales Esta noticia llenó de felicidad a sus millones de adeptos Quienes celebraron volver a tenerlo en el mundo virtual Desgraciadamente las cosas no han ido tan bien como digamos para Juanda Ya que recientemente su carrera de Instagram Con más de 4 millones de suscriptores fue suspendida de la plataforma Pues aseguraban que promovía malas acciones y ofrecía contenido candente Tras este tropiezo El joven usó sus demás plataformas para pedir que lo sigan apoyando Esto ha generado un terrible dolor entre sus fans Pues hay quienes aseguran que esto Podría volver a debilitar su mente Y revivir sus peores deseos ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Juanda sigue necesitando apoyo profesional? Cuéntanos en los comentarios No olvides seguir el canal y activar la campanita